Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidas al canal, mi nombre es Rosy Vázquez y hoy les traigo un video de compras. No quería dejar pasar esta oportunidad porque hay muy buenos códigos y quería compartírselos súper rápido. Es una compra que hice a través de la página de Lancome México. Ahorita por Instagram me enteré que en la compra de $600 pesos, a partir de $600 pesos, puedes utilizar el código de Lilia Cortés, L. Cortés. Y con este código te están haciendo de regalo un set de muestras que ya se los voy a enseñar. Y aquí lo tengo para que lo puedan observar. Es este. Como pueden ver, trae crema de día, de noche, trae contorno de ojos, trae un skin corrector, que es como un tipo serum, y también el Genifique. Este es el de la línea Visionary, que es como para líneas de expresión, obviamente, antiedad y todo este tipo de cosas. Y yo había visto con Beauty by Jaws, que le encantaba este Visionary Youth, que es para ojos, y tenía ganas de probarlo, pero pues el botecito estaba más de $1,000 pesos. Entonces, este, cuando lo vi anunciado con Lilia, que le estaban regalándolo, me pareció muy, muy buena idea para probar. Y dije, bueno, porque aparte una muestrecita de estas, aunque no lo creamos, sí te alcanza a durar, sobre todo las de ojos, porque en realidad utilizas muy poquito para esta zona, ¿no? No, tampoco hay que sobresaturar. Entonces, el código, se los dejo en la cajita de información, es L Cortés, con S, y lo ingresan al final de su compra. Yo les recomiendo que, si no los deja, porque a mí no me dejaba comprarlo entrando a mi cuenta. Entonces, yo pagué como invitado, y así sí me dejó, me fluyó muy bien. Y adicional a esto, bueno, a su, a este pequeño set, te dan a escoger alguna muestra. En esta ocasión me tocó esta, que es la, pues es la Rennergy Multilift Ultra, que es una crema de día con SPF 20 para probar, para llevar de viaje, está pues bien. Y también están dando de obsequio este, este súper común, yo digo muestrario, donde te, te dan esto, que viene la Idol Mini Máscara de Pestañas, y el Idol Intense, que es el nuevo perfume. Como pueden ver, la imagen de esta campaña, bueno, de estos dos, es Zendaya, y te las dan para probar. Entonces, es súper buena oportunidad, si los quieres probar, te los dan así, un paquetito súper completo. Y lo que yo compré, pues obviamente dije, no voy a desperdiciar mi set, bueno, mi, mi, mi compra en cualquier cosa. Tengo que ver, estudiar, que puedo, que me conviene comprar. Y encontré este súper, súper set, pueden verlo aquí. Tiene, tiene, tiene varios productos, pero el producto principal es este, creo que sí se alcanza a ver, es el Hidracen, que es un, dice aquí que es un Liquid Moisturizer, o sea, una crema hidratante súper líquida, muy ligera. Entonces, yo la he visto que es buena, como para pieles grasas, para pieles sensibles, también. Alguna chica en Instagram, creo que decía que la podías utilizar como serum, porque era muy, se absorbía muy rápido. Pero, pues, a mí, yo la quería probar desde el, desde diciembre pasado, que salió en un set de varias cositas. Creo que salió en un set de la línea completa de Hidracen, y yo la quería probar, pero, pues, por una cosa u otra no la pedí. Y ahorita que lo vi en este set estaba muy, muy bien, porque aparte trae el, pues, trae el Advance, el Advance Genifique, el Serum de Noche, aunque es en tamaño pequeño, pero, pues, te sirve para una semana o dos, si es que utilizas dos, tres gotas. Y, también trae el tónico, el que les comentaba que es mi favorito, el Tonic Comfort, el rosa, que aunque es para piel seca, a mí me gusta utilizarla. Por ejemplo, cuando siento mi piel reseca o en, o cuando me baño, que sientes como que con el calor de la regadera, tu piel está como un poquito más tirante. Ahí es cuando me gusta utilizarlo, y sobre todo porque ya sé que está mal que te bañes con agua tan caliente, pero a mí, la verdad, con agua fría, pues, nunca, nunca me ha acomodado y no creo hacerlo. Entonces, pues, prefiero consentir a mi piel un poco después de ese baño caliente. Y, también, eh, también tiene la Galate, bueno, no lo voy a pronunciar, pero es una leche desmaquillante. Este, está también en tamaño mini, y me pareció súper bueno para probarlo, porque estos tamaños, aunque dicen que son mini, o sea, 50 mililitros, sí te alcanzan bien para probarlos, ¿no? Me gustó mucho el set, y el set tenía un precio de 920, creo, que es el precio del hidracen solito, ¿no? Entonces, te regalaban estas otras tres cositas, que, bueno, dices tú, ¿no? El Genifique, pues, te lo dan así casi siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, el desmaquillante y la loción tónica, pues, también cuestan, cuestan su dinero, ¿no? O sea, creo que también hay un paquete de desmaquillante, donde también trae el miel en mousse en 50 mililitros, y cuesta como mil, mil, cien, creo. Y trae estos dos botecitos chiquitos, trae estos dos, más el miel en mousse de, de la misma marca, que es para desmaquillar. Y estos tres están en mil, mil, cien, o mil cincuenta. Me pareció súper bien, y además, aprovechando este código con el set, que también fue súper bueno, porque es una línea de las más, digamos, no de las tan económicas de Lancome. Es un poquito más cara, que te da la oportunidad de probar, pues, las cremas, y la crema hidratante, el de ojos, sobre todo. Que para hacer una inversión mayor, o sea, de la crema ya en grande, si viste resultados, está súper, súper bien que puedas probar antes. Y, pues, todavía está disponible. Ella nos, ella comentó en su Instagram, que duraba todo el mes de abril. Entonces, pues, también está súper, súper bien. Y también, esta chica, Pamela Segura, también tiene el mismo código, y las mismas especificaciones, a partir de seiscientos pesos. O sea, si no quieren utilizar el de Lilia, L Cortés, pues, pueden utilizar el de ella, el de la otra chica. Pero, pues, está muy bien que los utilicen. Si es que van a hacer alguna compra, si quieren probarlo, o si necesitan algo ya de la marca, que se les haya antojado, pues, es una buena oportunidad. Porque estos sets, pues, por ejemplo, en tiendas, en Palacio, o en Liverpool, no te los regalan por cualquier compra. Digo, porque te lleves un, una base de maquillaje. A lo mucho te dan unos perfumes, unas muestras, samples, bebé de perfume, de cremas, sobrecitos. Pero no un set así de visionary, pues, creo que, bueno, a lo que yo he visto, los condicionan como a cantidades más, un poquito más elevadas para que te den el regalo. Pero, pues, es una buena oportunidad. Además, hay envío gratis en la página web. Y pueden pagar como invitado a través de PayPal, sus tarjetas de crédito o de débito. Y, pues, me encantó esta oportunidad de probar todas estas cositas. Estoy muy feliz con mi compra. Se las quería platicar. Y esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos pronto en los siguientes videos. Déjenme sus comentarios si es que compran algo. Y suscríbanse. Y nos vemos muy pronto.